Como antesala el primer curso de cirugía plástica periodontal y perimplantar, se realizaron conferencias magistrales en los que participaron ponentes nacionales y extranjeros. Con este evento, se marca la historia salvadoreña, capacitando a interesados de esta área médica. Estamos siendo los pioneros como Centro de Cirugía Máximo y Dolor Orofacial en impartir este tipo de cursos para contribuir a la educación e innovando procedimientos que la población es la que se va a ver beneficiada. Entre los diferentes temas desarrollados, se destaca el impartido por el peruano Marco Alarcón, periodontista e implantólogo, quien habló sobre el manejo de tejidos blandos en el área de cirugía. A pesar de su corta edad, maneja una experiencia amplia en dichos temas. Sí, en verdad estamos desarrollando mucho lo que es publicaciones científicas. En los últimos dos años hemos llegado a publicar varios artículos de diferentes áreas de la periodoncia y la implantología. O sea, que la periodoncia y la implantología es bastante amplia. Hemos incursionado ahora último en lo que es manejo de tejidos blandos y hay una línea de proyectos que están bien hideros en lo que es manejo de la perimplantitis, que es nuestra línea de trabajo que estamos trabajando en Lima, en la Universidad Cayetano Heredia. La cirugía plástica periodontal está tomando fuerza a nivel mundial y se hace necesario que los profesionales nacionales conozcan los nuevos conceptos y los pongan en práctica en beneficio de los pacientes. Música Música